¡Hola a todos! Soy Demestrife y estamos en Mythic Heroes y vamos a darle cañita a cositas que tal vez, bueno que tal vez no sabías, ¿no? Pero que os pueden ayudar, sobre todo si estáis empezando al juego, ¿no? Qué herramientas podéis utilizar o en qué cosas basaros o también mi experiencia jugando al juego, que no sé cuánto tiempo llevo jugando, llevaré dos semanas o un poco más de dos semanas, no tengo ni idea ni mi acuerdo, pero vamos a hablar un poquito más en profundidad de todo esto, ¿vale? Hay mucha gente que me pregunta, oye Demestrife, ¿tú en qué coño gastas los diamantes? O sea, ¿qué debería gastar los diamantes? Yo no sé en qué gastar los diamantes, pero sí me baso en otros juegos gacha y sobre todo en otros juegos idle games por el estilo y básicamente, sobre todo al principio, lo mejor es gastarse los diamantes en invocaciones todo el rato. ¿Por qué? Porque al final este juego se basa mucho en conseguir copias del mismo héroe, al conseguir esas copias aumenta bastante el poder del propio héroe, entonces es muy importante hacerlo. Entonces vendrás y me dirás, oye, ¿y en qué banner gasto? Yo personalmente, aunque se está viendo y se está diciendo mucho que los héroes UR tampoco son tan, 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 tan importantes, sino que están a la misma altura de los héroes SSR en cuanto a poder, sí que es cierto que esa doble facción, que es lo que caracteriza a los héroes UR, es muy beneficiosa o es muy buena, sobre todo para distintos modos de juego, como puede ser, pues, ese tipo, esos modos de juegos en los que solo puedes utilizar una única facción, ¿no? En los que, por ejemplo, en este caso, Lilith, pues, podría utilizarse tanto en la facción de los rojos, ¿vale? Los oscuros, como en la facción de los azules, como tal, ¿no? Entonces, bueno, está bastante bien ese tipo de cosas. También está el banner este que cada X días se renueva y básicamente tiene un pity timer. El pity timer es, digamos, que cuando haces X tiradas máximas, pues, te dan el UR en cuestión, ¿vale? En este caso son 200, me pican las piernas, ¡ay, qué rico! Pero no tiene por qué, no hace falta llegar a las 200. Sí que es cierto que la primera vez que lo haces casi es asegurado que vayas a llegar a las 200, pero, por ejemplo, la segunda vez que yo hice el banner, que es este banner de Lilith, a mí me salió Lilith cuando todavía necesitaba tirar, hacer 100 tiradas más o algo así. Es decir, conforme vayas haciendo tiradas en este banner, la posibilidad de que te toque el UR aumenta. Aumenta, aumenta bastante, bueno, bastante, va aumentando. Entonces, lo más probable es que no necesites hacer las 200 tiradas para conseguir el UR. Así que yo, de normal, lo que suelo hacer es emplearlo aquí. Si me quedan poquitos días para que se renueve, pues, yo suelo guardar los diamantes. Sí que es cierto que los pergaminos estos de aquí, pues, sí que los voy tirando porque no tiene sentido guardarlos porque es para el otro banner. Y yo, luego, cuando venga la siguiente invocación limitada con el UR y el Petit Timer, pues gastaré todos los diamantes. Y si tengo la suerte de que me sale pronto el siguiente UR, pues, dependiendo del tiempo que falte, pues iré gastando mis diamantes en las de 2700, que son ligeramente más baratas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y de aquí, ¿en qué facción gastarlo? Yo lo estoy gastando en la facción de la luz, básicamente porque es la facción que más uso. Esto en Afecarena también ocurrió. Al principio gastábamos todo en la facción de la luz porque era la mejor. Luego, seguramente, conforme cambie el meta, pues, habrá otras facciones que serán mucho mejores que la de la luz, ¿no? La de los Lumiarcas, en este caso. Así que, bueno, ya que cada uno lo gaste donde le apetezca. Otra cosa muy importante que tener en cuenta es el botoncito que hay aquí arriba en cada personaje, ¿vale? En el que pone guía. Esto es muy importante porque aunque yo traiga vídeos y todo lo que tú quieras, cuando necesites información rápida al respecto, pues, básicamente, puedes pinchar en este botón, en el botón guía, y aquí te aparece, pues, los héroes, por ejemplo, con los que es mejor, ¿no? Este personaje, pues, por ejemplo, el típico equipo, ¿no? Con nuestra amiga Atenea y demás, porque la protege y eso. Es decir, tiene muy buena sinergia con ella. Y luego, por ejemplo, pues, aquí te dice también un poco dónde es buena, ¿no? Dónde es, por ejemplo, pues, contra este bicho y contra este es muy buena y demás. Y luego aquí abajo veis que hay distintas... ¡Eh! ¿Qué pasa? Tiene distintas pestañas. Por ejemplo, un equipo, pues, podremos saber fácilmente cuál es su mejor equipo, que en este caso es el hacha y del elemento fuego. Y, sobre todo, lo más importante aquí en Divinidad nos dice lo que más se utiliza dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos, ¿vale? En mi caso, como solo tengo dos puntitos, pues, si voy a Divinidad, pim, pam, pum, pues, vemos cómo yo he puesto lo mismo, ¿vale? He puesto lo mismo que en la propia guía. Entonces, esto de aquí, este botoncito, es muy importante, sobre todo para la gente que está empezando y demás y que no tiene mucha idea. Este botoncito es algo muy bueno, realmente. Yo aplaudo esto. Así que, bueno, simplemente que sepáis que lo tenéis ahí y demás. Obviamente, también el tema de mejorar, ¿vale? Gastar todas las copias de los héroes SR. No subáis los héroes SR. A ver, podéis subirlos realmente si queréis y luego los volvéis a... Cuando ya no os sirvan, ¿vale? Le dais a restablecer y los restablecéis y demás. Los héroes SR, ¿vale? En este juego no son malos para nada. Es decir, los héroes SR realmente en early, al principio, son de los mejores. Hasta el capítulo 15 de la campaña o así, son básicamente de los mejores para poder avanzar. Esto es algo bastante bueno. Es decir, obviamente son héroes que tienen un límite de nivel muy tocho. Y es decir, que no pueden superar creo que el nivel 160 o algo así. Y, obviamente, al principio, las copias de estos héroes son mucho más fácil de conseguirlas. Entonces, es mucho más fácil subirlos a un nivel bastante tocho para que puedan avanzar lo más rápido posible. Entonces, al principio, estos héroes, los héroes SR, son los más rápidos posibles. Yo, como soy un poco clasista, yo siempre voy a tener un equipo SSR desde el principio y ya de ahí para adelante. Aunque tarde un poco más. ¿Os pasa a vosotros eso de que hay cosas que sabéis que son mejores para avanzar, pero que no las hacéis porque os gusta jugar de alguna forma específica? ¿Sabéis a lo que me refiero? Por ejemplo, yo prefiero o estoy equipando a todos los héroes. Seguro que habrá aquí algún héroe el cual no utilizaré. Y estas copias, estas cositas de aquí, en vez de tenerlas equipadas, pues es mejor, a lo mejor, tenerlas desequipadas para así poder combinar tres de estas y utilizar y poder conseguir un grado superior de la propia runa y así mejorar más todavía mi equipo principal. Eso, objetivamente, sería lo mejor que hay que hacer, ¿no? Sobre todo si hablamos de héroes que sabes que no vas a utilizar o que apenas vas a utilizar. Pero a mí me gusta tener a todo el mundo equipado, así que yo voy a ir un poco más lento todavía porque me gusta bastante ir equipadito y demás, ¿vale? Otra cosa, el tema de los easter eggs ahora mismo, ¿vale? El tema de los easter eggs, creo que ya os dije que aquí había un globito el cual podíais pinchar. Luego otro easter egg, pinchadlo hasta que explote, ¿eh? Pinchadlo. Otro easter egg creo que estaba aquí, ¿vale? No es que no sé si se ve dónde estoy pinchando, pero bueno, aquí había también otro huevecito que podíais pinchar. Pinchadlo perfectamente, le dais y os da recursos y luego además hay otro aquí, ¿vale? Aquí es que no sé si se está viendo, pero bueno, yo estoy pinchando mucho y si no lo veis pues estáis ciegos, ¿vale? Pero bueno, aquí hay otro huevecito el cual podéis pinchar, ¿vale? Todos pinchadlo hasta que explote. Ya sabéis que durante este evento de Acción de Gracias pues va a haber esto, va a haber huevecillos por ahí que nos van a ir dando cositas. Así que guay. El tema del mercado de Acción de Gracias y demás que nos estáis preguntando, pues oye, ¿qué hay que comprar? Y ese tipo de cosas. Yo personalmente, ya os digo, incluso en este juego es ya más difícil todavía saber qué comprar. Yo obviamente no compraría nada de héroes normales y corrientes. Entonces, no compraría, aquí claro, el tema de los UR, pues si en todo caso compraría a lo mejor a Lucifer o a Nugua, ¿vale? En este caso. Luego, pues a lo mejor depende de lo que queráis, ¿vale? Esto pues también puede estar bastante bien, la gema de divinidad nivel 3. Esto va a hacer que mejoréis bastante a vuestros héroes. Entonces, bueno, puede estar bastante bien la gema de divinidad. ¿Qué más cositas puede haber por aquí? Claro, el tema de los Scrolls depende de lo que valgan, ¿vale? Depende de lo que valgan, pues también puede estar bastante bien. Esto de aquí también depende de lo que valga, puede estar bastante bien. Yo, si queréis, lo que puedo hacer es el último día o de los últimos, es decir, guardad todo esto, ¿vale? Y en una semanita o algo así hablamos, ¿vale? Si queréis, hacemos un vídeo tranquilamente hablando sobre qué recompensa es mejor o, en mi opinión, o cuál voy yo a utilizar. Fijaos que todavía quedan 12 días, entonces en 7 días tranquilísimamente hablamos de qué pillar, qué no pillar, o a lo mejor dentro de 4 días subo el vídeo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que si no habéis gastado todavía, no lo gastéis, esperad al vídeo y ya ahí hablamos tranquila, tranquilamente, ¿vale? Y por último, lo que quería comentar también es, obviamente, el tema de la arena hay que hacerlo, obviamente el tema del panteón te dan un montón de recursos y hay que hacerlo, el tema de los bosses como tal hay que hacerlos también, ¿vale? Haced el que... A ver, al final, intentad tenerlos a todos al máximo nivel posible que podáis, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues vais viendo en el arma, oye, me hace falta esto, me hace falta aquello, tal, no sé si cuento. Yo, por ejemplo, yo he subido a mi coleguita Susano, fijaos que el arma de Susano la tengo al 219, al 225, y lo único que me hace falta es esto de aquí, ¿vale? Y fijaos que necesito ya de las nuevas, ¿vale? Del sello espiritual de Anka de nivel 2. Y el sello espiritual de Anka de nivel 2 se necesita, o lo consigo, entre otras cosas, también lo puedes conseguir en el mercado y demás, pero lo consigo a partir de que el propio Anka esté a nivel 5, ¿vale? A nivel 4 te dan de las grises y a nivel 5 te dan de las doradas, que en verdad solo te dan 2, que es una mierda, pero bueno, entonces mañana intentaré conseguir todo esto para tener el arma de Susano Oria a el... Bueno, con 225 y así, pues supongo que estará más tochito. Entiendo que mañana también, pues subiré a todos mis héroes al 160, que sé que no es la mejor opción, lo ideal sería tener a tu héroe principal, el que más tocho está, en mi caso, pues a lo mejor el Susano, ¿no? Por ejemplo, tenerlo 40 niveles por encima del resto y que te empiece a carrilear, pero aún sabiendo, y volviendo a lo mismo que he dicho antes, aún sabiendo que es la mejor opción, a mí me gusta tenerlos a todos niveladitos, equilibraditos y demás, entonces yo voy a jugar como a mí me gusta, que eso debería ser lo principal, es en plan, tú luego si quieres seguir el meta, cuando haya, lo puedes seguir y tal, pero si seguir el meta para ti no resulta divertido, pues obviamente lo primero es la diversión. Y lo último y para terminar, y no menos importante, el tema de la decepción del año, al menos para mí, que es el tema del gremio, hemos subido a nivel 4 en el gremio y no nos han dado 5 huecos adicionales, tengo la cosita esta llena de mensajes, los cuales no voy a abrir, ¿vale? Es decir, si queréis entrar al gremio, pensad que hay una cola enorme, ¿vale? Lo vais a ver así un poco, ¿vale? Hay una cola bastante, bastante grande, entonces yo, me podéis dejar el mensaje y yo no voy a abrirlo, ni leerlo, ni nada, cuando haya un hueco en el propio gremio, iré al último mensaje y diré, oye, ¿te sigue interesando lo del gremio? Sí, vale, pues venga, puedes entrar cuando quieras, no, tal, pasan dos días y no me responde, sigo al siguiente y así todo el rato. Entonces, si tenéis alguna duda sobre el juego, me queréis hablar o lo que sea, tenéis mil redes sociales, ¿vale? Por aquí, podéis hablarme por ahí, pero en el juego, si me queréis hablar, es simplemente para entrar al gremio. Y os pido paciencia, no hay apenas ninguna AFK, es decir, ha habido uno, ya he echado a uno y he metido a mala coda, ¿vale? Entonces, simplemente también deciros, entrad en otros gremios, no pasa nada, de momento. Lo importante es, por ejemplo, hay tres AFKs de un día, ¿no? Por ejemplo, pues si esta gente dentro de un día, es decir, aquí en vez de un 1 pone un 2, pues los echaré e iré metiendo a gente, ¿vale? Entonces, estando atentos como tal, os pido paciencia, obviamente, paciencia, porque esto, ya sabéis que va bastante, bastante lentito. Yo supongo que si subimos a nivel 5, que ya queda bastante, pues habrá 5 huecos y la cosa se acelerará y todo lo que tú quieras, pero de momento, simplemente pido paciencia, meteos en otro gremio, ¿vale? Que nadie espere sin gremio. Te metes en un gremio, haces tus cositas, le pegas al jefe del gremio, tal, 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 no sé qué, y ya cuando llegue el momento, yo te escribo, oye, ¿sigues interesado? Ah, pues sí, sí que me interesa, o, ah, pues no, me gusta este gremio, tal, le pillo cariño a la gente, ¿vale? Pues ya está, cada uno por su lado y ya está, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado, un besito en ese ajeto tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!